Mortal Kombat es uno de los juegos históricos y para muchos yo incluido el mejor juego de pelea que existe ha sido tanto su éxito que ha llegado al cómic y a la pantalla grande y a pesar de que este tipo de vídeos ya ha habido una infinidad de estos yo quiero dar mi punto de vista mostrándote los que para mí son los mejores fatalities de esta saga aunque estoy consciente de que Mortal Kombat no es el único juego que usa un movimiento final para acabar a su rival me quiero enfocar sólo en esta maravilla de videojuego así que sin más estos son los mejores 15 fatalities de Mortal Kombat opinión de Eddy 15 El beso de la muerte, Kitana, Mortal Kombat 2 14 Fuera abrazos Jax, Mortal Kombat 2 13 La pierna arrancada, Quan Chi, Mortal Kombat 4 12 Los Rayos, Raiden, Mortal Kombat 9 11 Arráncame la piel, Shiba, Mortal Kombat 3 10 El dragón Liu Kang, Mortal Kombat 4 9 La fuerza de los brazos, Kintaro, Mortal Kombat 9 Kintaro wins, flawless victory, fatality 8 La lengua, Reptile, Mortal Kombat 2 El filo del sombrero, Kung Lao, Mortal Kombat 9 Kung Lao wins, fatality 6 Puro huesos, Miguina, Mortal Kombat 3 El espantapájaros, Sector, Mortal Kombat 9 La poderosa espada, Kratos Mortal Kombat 9 Kratos wins, flawless victory, fatality 3 La columna vertebral, Sub-Zero, Mortal Kombat 9 Sub-Zero, Win, flawless victory, fatality 2 El doble tirón, Noob, Mortal Kombat 9 El doble tirón, Noob, Mortal Kombat 9 1 Abre paso, Shao Kahn, Mortal Kombat 9 El doble tirón, Noob, Mortal Kombat 9 El doble tirón, Noob, Mortal Kombat 9 El doble tirón, Noob, Mortal Kombat 9 2 O de que quieres que haga un top En mi siguiente video Recuerda, tu opinión será tomada Si me regalas un pulgar arriba Si me regalas un pulgar arriba te lo agradezco de todo corazón No olvides suscribirte y seguirme en mis páginas Soy Eddie y te deseo un lindo día Gracias Gracias